Bueno, acá estamos. Bueno, esta es la primera que es de pelota quieta. A Tecillo le queda esa. Tiene libertades para salir, independiente Santa Fe. Hasta ese momento de partido, miren, estaba recogido el equipo de Jaguares. Atrae marcas y ahí se abre un espacio con el movimiento de Juan David Valencia. Y este es el primer gol de Morelos. Entonces en la repetición podremos ver que Valencia hace un movimiento donde arrastra el lateral y Morelos ataca esa zona. Mire, ahí va Valencia, saca el lateral. Y el pase para Pajoy, que ataca ese espacio. Muy buena jugada de Independiente Santa Fe. Y este es el primero de Morelos que llega y define de primera. Gran movimiento, gran pase y mejor la definición, ¿no? Entonces me parece que... A mí me llamó la atención el movimiento del hombre que aparentemente no interviene, que es Valencia. Y termina siendo clave en la jugada. Claro, y es una jugada sin lugar a duda trabajada. Digamos, no salió por casualidad porque vemos Pajoy como vea el movimiento de Morelos. Y Morelos llega definiendo muy bien. Santa Fe puso hoy su equipo 1A, el equipo de Gala, ¿no? Este es un remate de Jaguares. Darwin López. Controló bien el portero castellano. Y dijo Gregorio Pérez que, bueno, que se alcanzaban a recuperar. Este es otro golazo de Morelos ya de media distancia. Y además tiene al defensor ahí, cerca. Y tiene potencia y ubicación el remate. Miren, ahí tiene un volante que él pasa. Bueno, los demás se quedan mirando y el central no sale. Bien. Aguanta, ¿no? La marca que le viene desde atrás. Ahí aguanta. Y ya de frente. Eso habla de un delantero que está con confianza, que está con seguridad. Y que todo lo que está pateando va adentro. Va adentro. Nunca levanta la cabeza a ver si había... No, por eso digo. Eso habla de confianza. Está de frente al arco y define. Desde esa distancia y de frente, ¿el portero no tiene algo que ver? No, lo sorprende el remate. Está lejos y es de frente la acción. Va bien ubicado el remate. A mí me parece que es más virtud de Morelos. Yo quedé con la duda, la verdad. Bueno, ahí Valdomero, ¿no? Y la tapada de Mosquea. A centro de Tecillo. A centro de Tecillo. No jugó Roa. Por eso lo reemplazó. Y Valdomero tuvo un muy buen partido. Oh, es que buen pase. El pase fue de Anderson Plata. Y no puede definir Morelos. Plata, sí. Importante, ¿no? Pero traes Tecillo, vea la posición de Tecillo. Importante lo de Pajoy y Plata, ¿no? Pajoy, sí. Muy importante que no lo habían mostrado en este arranque de liga y que hoy estuvieron... Bueno. Plata tuvo como dos o tres así que quedaba... Me estaba refiriendo más que nada a las asistencias, ¿no? Que salieron rápido como en esta. Miren, miren esta. Parte de la recuperación. Rápido, digo, en defensa. Acelerar Pajoy. Valdomero. Morelo de primera. Salazar. La jugada comenzó por izquierda. Termina por derecha con el lateral, que es Arboleda. Le queda Plata. Ahí cambia el ritmo. Independiente Santa Fe. En el mano a mano, en cara. Gana el fondo. Tira el centro. Y muy buen gol de Morelo. En eso es muy bueno Plata. Plata llevándose en velocidad. A generar, a romper. A desequilibrar por la banda. A incomodar defensas, a ganar duelos. Aquí desborda, ¿no? En el mano a mano y se entra. El error ahí para Jaguares sería que quede mano a mano Plata. Y que no haya otro jugador cercano que le ayude a ese lateral. Pero si el movimiento de la defensa es deficiente, Sergio, porque queda solo Morelo. ¿Cuál era el referente en el área, Morelo? Sí, obviamente el defensa. Hay un movimiento de Morelo, ¿no? Donde el defensa después lo termina perdiendo. Bueno, y atención con esta. Porque hace todo bien Perlaza. Pero vamos a ver más adelante porque la posición de Perlaza es dudosa. Wilson Morelo. Póquer. Del doblete al hat-trick. Y ahí que se lleva el balón y algo más. Bueno. Ahí está. No tapa el movimiento de Morelo o Plata para el asistente, digo. No puede ser. Y ahí la definición de Wilson Morelo que ha tenido un inicio de año maravilloso. Seis en Copa de Libertadores. Diez goles. Lleva seis en Copa de Libertadores. Por eso, diez goles en total. Haciendo en un partido los goles de ser ya el artesino máximo de la Liga Águila. Santa Fe le debe un partido. Está intratable en este arranque, ¿no? Impresionante, impresionante. Qué bueno. El problema es que es uno solo. Sí. Y aquí ya había ingresado Rubén Daniel Bentancas. Y el Bebi Caban y la manda afuera. El árbitro dijo no más. Le ganó Santa Fe 4-0 a Jaguárez. Bueno.